Santiago Morales, creemos que los tres puntos se deberían devolver a Liga de Quito. Quisiéramos ganar en la cancha. Esto es espectacular, ¿no? Se deben ajustar reglamento para que esto no vuelva a suceder. Nada más. El año que viene, agarren, ajusten el reglamento y saquen esa regla y listo. En el mundo extraordinario. Pero hoy, por algo dice, se debe ajustar. Hay un reglamento. Porque hay vacíos en el reglamento. Hay grises. Sí, pero por eso es que íbamos ayer. A eso es a lo que voy. En esos grises son la comisión disciplinaria que ha actuado. Por esos grises, yo no lo creo ni loco, ni ignorantes, ni que no saben nada, ni que no pensaron la revolución que se iba, el caos que se iba a hacer cuando inmediatamente la comisión disciplinaria iba a sacar esos tres puntos, ¿no? Increíble lo que ha sucedido porque si fuera un equipo de está mitad de tabla no estaríamos ni imaginando el tema. ¿Tú crees que la comisión disciplinaria, por eso, la comisión disciplinaria no pensó en cuando dijeron, che, estamos seguros de lo que vamos a hacer porque revolucionamos todo el campeonato, armamos un problema, vamos a... Si se equivocaron, deberían irse. Yo creo que tienen que renunciar a todos, le devuelven los tres puntos, la comisión disciplinaria a todos, porque no pueden... Así como Lía y Quito dicen, todavía no lo sé, el abogado lo han medio como separado, habría que ver si es verdad o no, porque uno no está adentro, no sabe. Sí, hay mucho rumoro. Mucho rumoro que a lo mejor uno no puede acertar porque en realidad no está ahí adentro.